Pablo de Benedictis es cofundador de Good Energy, que bueno, Good Energy, me encanta como suena. Vamos a hablar justamente de estos beneficios a corto, mediano y largo plazo que tiene de invertir energías renovables en este tipo de tecnologías. Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fernando, Carlos, ¿cómo andan? Buen día, gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros, bienvenido aquí al interactivo. Bueno, Good Energy, me encanta, buena energía, ¿no? Me parece que es un poco la semilla que tenemos que tener en la cabeza cada vez más y las generaciones que nos van a preceder. Ese mundo con la nafta vieja, el fuego todo el tiempo, ¿no? Y contaminando también, en algún momento se tiene que terminar. Sí, sí, tal cual, tal cual, es como bien decís vos, nosotros hoy la matriz energética de Argentina depende 80% de petróleo y gas, y eso no solo es un insumo caro, porque, digo, más allá de si se pagan la factura o por medio de un subsidio, digo, el costo de generar la energía es caro, creo que un poco la gente se olvida o por ahí vive en su día a día y aprieta un botón y se prende una luz, se enchufa un aparato y funciona, y no sabe todo lo que se gestó, todo el proceso que necesitamos para producir energía y para que llegue a nuestro hogar. En cuanto a costo y en cuanto a impacto ambiental, porque eso genera toneladas de dióxido de carbono, que lo que hacen es fomentar el calentamiento global y, bueno, todas las implicancias que tienen. Es uno de los problemas mundiales que se está tratando en reuniones, en cumbre, de cómo bajar las emisiones de dióxido de carbono, e incluso en algunos países pagan a las empresas que tengan bonos de carbono y que contaminen menos, ¿no? Pero sí, es cierto lo que voy a decir, creo que tenemos que dejar de pensar como la energía del futuro, sino ver qué es la energía del presente, sobre todo ahora que a nivel económico también empieza a ser rentable. Hoy, cuando vemos instalaciones de paneles celulares en empresas, antes el repago que se generaba por el ahorro de energía, era de 10, 12 años, hoy estamos en 4 o 5 años que se puede recuperar la inversión, lo cual es un montón. Y tiene que ver con esto del costo de la energía. El costo de la energía en Argentina estaba en el kilowatt hora, que es la unidad de media por la que nos cobran en la factura, estaba entre 0,2 y 0,5 centavos de dólar el kilowatt hora y ahora está en 10,13, ¿no? Entonces, eso generó un impacto, aumentó hasta un 500% las tarifas. Ahora, si vamos a ver qué pasa en el mundo, la tarifa está en 17 centavos, 20, 29, hasta 50 centavos de dólar el kilowatt, cuando acá, con este aumento, está en 13. Con esto lo que quiero decir es que el insumo que se necesita es caro a nivel mundial y acá esta cuestión de quitar la asociación hace que, bueno, que de a poco empiece a llegar al bolsillo y, como toda parte negativa, de que, bueno, entiendo que es algo crítico y es complejo porque hay mucha gente que por ahí no llega a fin de mes y encima tiene esta cuestión de pagar más una tarifa, pero entiendo que también es una cuestión de conciencia y de empezar a reeducarnos todos en cuanto a por qué consumimos lo que consumimos, puedo consumir menos, tengo alternativas para generar desde otras fuentes que son más económicas y más amigables con el medioambiente y, bueno, y en todo eso venimos nosotros trabajando hace 13 años y notamos que antes era más difícil porque le encantaban el producto desde la parte ambiental y demás, pero más difícil en cuanto al repago y decir, bueno, sí, pero tengo que invertir y si pago menos en la factura de gas, me sale menos que ir a tomar un café a la esquina. Esa es la respuesta que a veces nos daban cuando uno presentaba un proyecto, ¿no? Que es verdad, bueno, ahora que la energía está más acorde a un valor que nos obliga a replantearnos todas estas cuestiones, hacer una reingeniería de procesos productivos en industria, que es algo que nosotros también ayudamos a hacer, y la incorporación de paneles solares, que te digo, hoy en empresas que estamos instalando el repago está siendo muy rápido, y además también tienen la posibilidad de hoy de pagarlo con créditos, con tasas del 25%, que es una tasa mucho menor a lo que es la inflación proyectada y a lo que es el aumento de tarifas esperado, ¿no? Que las tarifas se van a ir actualizando. Entonces, por eso es un buen momento para el que puede hacer este tipo de inversiones que duran 25 años y hoy comprar paneles solares, lo que están haciendo es comprar y congelar tu tarifa de luz por 25 años, ¿no? Una parte, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser todo. Exactamente. Bueno, justamente queríamos también, estuvo buenísimo todo lo que nos estás contando y es una gran introducción, creo, al tema. En Europa, por ejemplo, cada vez hay más autos eléctricos o híbridos que dependen de electricidad, lo mismo en Estados Unidos también, y el consumo eléctrico en el mundo, es muy bueno esto que digo, ha aumentado también un montón. ¿Cuál es el problema? Que muchas inversiones, al menos en el caso de Europa, hay ciudades que están colapsando en cuanto al consumo de energía. O sea, por eso los autos eléctricos 100% son un riesgo muy alto, porque en cuanto no sea grande, por ejemplo, esta matriz, no lo van a poder andar, muchachos. Mínimo que sea híbrido, o sea, que agarre algo del viejo mundo todavía la nafta. Eso por un lado. En Argentina el otro día no llegaba el gas, estábamos con este tema del buque gigante, ¿no? Que traía gas y todo. Lo cual también nos hace más que poner en evidencia que por el lado del gas también tenemos una falencia, ¿no? Por varias razones que no vamos a nombrar mucho ahora, no tiene sentido. Pero sí queremos destacar, y está bueno conversarlo con vos, lo de los paneles solares, por ejemplo, que antes lo veías, lo veías cuando ibas a alguna zona bien aislada, lo veías ahí, y hoy los ves en la urbe. Exacto, exacto. Es como decís vos, y esto está bueno, el ejemplo que me planteás, está buenísimo el autoeléctrico, pero si no cambiás la matriz y el que genera energía sigue siendo el petróleo y el gas, es el mismo problema. Lo que haces es cambiar en donde se emiten los gases. En las ciudades, si vos pones auto, bueno, lo trasladás a que se genere más en la producción. Y es como decís vos, aumentás el consumo eléctrico, entonces tenés que aumentar la producción de energía y las fuentes de esa energía tienen que ser más amenazadas con el medio ambiente, porque si no, este problema de la baja de emisiones, perdón, del aumento de las emisiones, se va a incrementar. Cuando vos proyectás la cantidad de personas que va a haber en el mundo en el 2050, te asusta un poco porque decís, bueno, hoy somos 7.000 millones de personas y generamos todo el impacto ambiental que generamos, ¿qué va a pasar cuando seamos el doble? Esa es una gran pregunta. Y bueno, viene asociado todo esto. Y esto que vos decís de ver paneles en las ciudades, ahora cada vez se ve más. Y eso es algo positivo, que tiene que ver un poco por la conciencia de que, bueno, esto se va conociendo año tras año, la confianza, porque nosotros cuando empezamos era, che, y esto funciona, me va a calentar el agua, me va a poder bañar bien, voy a tener energía eléctrica, se corta la luz y tengo esto o pongo un grupo electrógeno que ya sé que es conocido y lo conoce todo el mundo. Entonces, bueno, todo este camino que fuimos recorriendo nos llegó a que hoy estamos en una situación donde la gente ya acepta, entiende, funciona. Vos viajas a Europa y ves paneles por todos lados. Bueno, acá se está empezando a ver y este aumento de las tarifas hace más atractivo, es como todo. Vos ves que algo es caro, buscas sustitutos. Y hoy es un buen momento porque encontramos que la energía solar, en cuanto a paneles o termotanquias, tienen un sustituto a una energía cara. Y esto que vos decís del gas, que falta. Sí, pasa en evidencia de que, esto que pasó, dejó en evidencia que, bueno, Argentina no es autosustentable energéticamente y que cuando hay picos de demanda tenemos que ir a buscar afuera. Y entonces tenemos que promover localmente que se generen de otro lado, porque, por ejemplo, un termotanque solar puede ahorrar muchos metros cúbicos de gas. Y eso descomprime la red de gas general y hace que por ahí no falte tanto. Así que, bueno, sí, es algo que cuando se ponen en evidencia por estas cuestiones, es un buen momento para reflexionar y pensar qué puedo hacer y qué alternativa tengo para poder invertir en otro tipo de energía. Carlos, adelante, por favor. Pablo, te quería preguntar, ¿ustedes hacen intervenciones en domicilios particulares o solamente empresas? Sí, nosotros tenemos, hoy somos 30 personas en la sede y tenemos más de 120 distribuidores en todo el país. y llegamos proyectos a industrias, hemos hecho muchos, pero sí a hogares también. En la planta de agredores de forma directa y tenemos distribuidos representantes a quienes capacitamos para que puedan hacer instalaciones en cada lugar de su zona. Yo estoy pensando particularmente en tener un plan B para poder reducir, no digo en un 100%, pero sí en un porcentaje 40, 50% si se puede hacer. ¿Cuán caro puede llegar a ser? ¿Uno cuánto tiene que estar pensando para invertir y poder suplir el servicio domiciliario que viene por la red nacional, eléctricamente hablando, a tener paneles solares en el techo de mi casa para poder tener mitad y mitad, por así decirlo? ¿Cuánto tengo que estar pensando? Mirá, está buena la pregunta que haces. Tenés diferentes opciones, por ejemplo, si vas a lo que es ahorrar gas y querés poner un termotanque solar, estamos hablando de una inversión cercana a los 800.000 pesos, ¿no? Eso para tener agua caliente y sanitaria. Si vos me decís, bueno, quiero ahorrar el consumo eléctrico, bueno, obviamente hay que ver cuál es el consumo de cada uno, pero para una casa promedio que consume 500 kilos, digamos, hora al mes, por ahí puede empezar con dos, tres paneles y un inversor y que genere la energía. Y estamos hablando de una inversión cercana a los 3 millones y medio de pesos. Eso es más o menos para arrancar. Después, también tenemos la opción de decir, bueno, quiero tener un sistema híbrido y que además pueda tener una batería de litro y almacenar energía. Y poder tener cuando se corta la luz. Que esto también empieza a reemplazar el viejo grupo electrógeno a nafta o el grupo ahora que hubo a gas. Con la ventaja de que el solar, además de que, bueno, los paneles duran 25 años, tenés menos impacto a nivel ambiental, no tenés gasto de combustible, el ruido, o sea, no tenés el ruido de un generador eléctrico y además tenés de forma instantánea, vos se te corta la luz y no te das cuenta, vos estás trabajando, se te corta la luz y yo, ahora nosotros tenemos, acá tenemos el sistema de paneles con batería y puede estar hablando de ustedes, se corta la luz y no se va a anotar. No es que se corte y tengo que avisar, uy, se cortó algo, ahora pongo el solar y bien. Es instantáneo. Esa es una ventaja que se valora mucho y ahí hoy para una inversión con baterías de litio, nosotros también estamos trabajando mucho en las que son de alto voltaje, que es lo último que hay en tecnología a nivel mundial. Nosotros con Julián, que es mi socio, viajamos siempre a las ferias internacionales, buscamos cuáles son los productos que la última tecnología se está dando en el mundo y lo que es batería de litio de alto voltaje es lo que más se está dando porque también te duran 15 años y las degastás menos, entonces, y pueden ser, ocupa menos espacio, parece un mueblecito que tenés en tu casa, la estética también ha mejorado mucho y también las podés ir aumentando gradualmente, son encastrables como los rastres, pones una arriba de la otra y vas teniendo cada vez más energía y no necesitas hacer mucha instalación nueva, mucho trabajo de instalación. Pablo, sí, el litio, insumo estratégico y que tiene justamente nuestra República Argentina, que tenemos que aprender a cuidarlo y a valorarlo cada día más. Gracias por esta charla y por todas estas dudas que nos has evacuado y bueno, lo que nos has contado acerca del mundo de las energías renovables y el cambio de matriz energética, me gustó ese énfasis que le dijiste que no es mañana, es hoy, para tener muy presente. Dejemos de pensar en que mañana, los que vienen también, pero eso es hoy, no hay que pensar y resolver en un presente. Gracias, Pablo. Perfecto, gracias a vos, Carlos, y a vos, Fernando, y un placer. Un placer, hasta la próxima. La palabra entonces de Pablo de Benedictis, cofundador de Good Energy, conversando con nosotros, bueno, beneficios de energía en invertir, digo, energías renovables, esta tendencia que viene en alza en el mundo entero, no solamente en la República Argentina y cuáles son todos los pros que vamos a tener de empezar a manejarnos de esta forma un poquito más híbrida, apoyándonos en energía solar o en otras fuentes de energía, y el tema, por ejemplo, que nos contaba, qué interesante, lo de estas baterías de litio súper poderosas que se vienen también para poder almacenar allí la energía, algo de lo que se está hablando y fuerte, entonces, bueno, dejamos la entrevista para repasar nuestra cuenta de YouTube. Vamos a una pausa acá en Interactivo, ya volvemos.